Iván Alejandro Leiva, el famoso changoleón, ¿cuántas peleas ya llevas como aficionado, Iván? 23 ¿Cómo va tu récord? Bien ¿Has perdido, has ganado, cómo vas? Ha perdido y ha ganado ¿Pero más ganadas que perdidas? Más ganadas Mario, ¿cómo ves aquí al famoso changoleón? Creo que changoleón ya tiene todos los argumentos para empezar a buscar el crecimiento Tiene un gran apoyo que es el tremendo Estrada Y tiene una buena de aficionados como nosotros Y vamos a tratar de que llegue hasta donde él quiera Oye, changoleón Bueno, tienes un manager que de la noche a la mañana ya era famoso Pero se ha hecho más con Rubén Lira Que en 10 días hizo dos campeones mundiales ¿Cómo ves tú a Rubén Lira? Bien, muy bien ¿Te apoya? ¿Te enseña? Sí Con él llegarás a campeón mundial Sí Mario, ¿cómo ves el futuro de estos niños como Estefan y Martínez también? Que fue una gran pelea hoy Mira, de momento creo que son un gran atractivo Son un aliciente, un incentivo Esperemos que este deporte tan complicado les siga gustando a futuro Están en una edad donde los papás podemos proyectarlos Pero esperemos que en su crecimiento y su desarrollo continúen y lleguen a ser olímpicos Y posteriormente buscar ya el profesionalismo Eso sería un sueño hecho realidad para ellos Chango León ¿Cómo ves el futuro en tu carrera boxística? Bien A seguir entrenando todos los días Allá en el Pancho Rosales Muy este... Un buen lugar para ti ahí ¿Qué? Es un buen lugar para entrenar para ti ahí Alejandro, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxado Local Informal Mario, pues gracias también por seguir impulsando estas fiestas del deporte En tu programa BIP de Barrio Importante Personal Y pues te agradecemos mucho Mario Gracias a ti Héctor, por cierto